...que me parece sustancial, que es allí donde dice mi texto en relación a un gobierno que llega por elecciones pero se dispone en su gestión de tal manera que en realidad es el anverso de un gobierno democrático. Y esto me parece que pone en cuestión una cantidad de discusiones y que impone en otro nivel el debate en relación a lo político, en relación a la democracia en relación a lo institucional que debemos tener hoy, convierte también a pensar en la Argentina el devenir político en el sentido de lo que se piensa en relación a la democracia misma, si la democracia es una metodología de selección de gobernantes, esta discusión no es una discusión nueva, tiene una... algunas cuestiones tienen centurias, algunas cuestiones tienen décadas. Pero conviene recortar, digamos, la idea de la democracia en tanto lo que tenía la democracia que tenemos las políticas, lo que era un origen a... como Rousseau, la idea de la voluntad general, la idea de Rousseau inclusive, de que no se podía votar en el acto eleccionario y de la representación, que no es asimilable a la cuestión de esperar los turnos del gobierno democrático, que no tiene que ver con la idea de que el pueblo no le libera sino gobierna hacia aquellos representantes, que tenían la versión mucho más restringida de la representatividad y la libertad en términos de ejercicio del poder. y que de alguna manera es mutado, es cambiado, es degradado por pensamientos de algunos tipos, que hablaron de tipos inteligentes, que hablaron de la democracia moderna, como Schumpeter, que concibe la democracia como una competencia por la captación de una ciudadanía que es una ciudadanía electoral, débil, de poca capacidad para resolver los temas políticos, pasiva, etc. Esto tiene que dejar alguna enseñanza, es un debate que hay que hacer, porque una democracia electoral que intenta hacer de las elecciones un instrumento sustantivo, debe tener una ardua lucha en relación a pensar a los electorados en esos estados de ánimos pasivos, derechizados, etc., en donde hay que buscar la manera en donde se asume con un dato naturalizado esa condición para propender a ver cómo se puede hacer para penetrar en esa voluntad. que es un poco lo que hace el macrismo. El macrismo no hace solo eso. Me parece que en ese sentido está muy buena la carta, porque el operativo, el tipo de disposición operativa que hace el macrismo es una cuestión que nosotros tenemos que deberar no solamente hacia afuera, que es importante que nos deberemos a nosotros mismos y que esté permanentemente en nuestra institución en términos de no congelar una situación popular determinada en donde el pueblo es reducido en su carácter fundamental hacer un electorado y no puesto en el lugar de la participación política que no se remite solamente ni sustantivamente en la cuestión electoral. La cuestión electoral es una cuestión que tiene que ver simplemente con la elección de representantes, pero no con la delegación de la actividad política. Esta es una cuestión importante a discutir y creo que es un tema central en el marco de la carta. Me parece que es un tema central. La descripción tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con el tema de la democracia política, o con el tema de Rousseau, o tiene que ver con el tema de la democracia paramática que tiene su despliegue. Ya desde el inicio está el germen en cómo se construyó el debate democrático en los Estados Unidos acerca de cómo establecer las elecciones, las representatividades, las mediaciones y el poder económico en el marco de la propia vida política. Los liberales primeros eran desprovistos de los velos que se pusieron con posterioridad en cuanto a los menos sofisticados en cuanto a hablar, en cuanto a su conversación respecto de los problemas de la democracia calificada, de proponerla, y tenían una cuestión que era interesante como discurso, creo que es francés, ¿me acuerdas? Que decía que el acceso a la propiedad, uno de los pensadores clásicos liberales franceses, el acceso a la propiedad no debía ser fruto de la ciudadanización política, sino del trabajo. O sea, la cuestión de la exclusión de la vida económica, de la vida política. Pero ahora no se trata solamente de la exclusión de la vida económica, de la vida política, sino que se trata de la alienación del ciudadano de la vida política, del ciudadano o del votante, o del consumidor de la política, en el estilo de Schumpeter, alienación del ciudadano de la política hacia los representantes. Y esos competidores, tratando de leer el estado de ánimo de los ciudadanos, no para entusiasmarse y tratar de convencer a sus ciudadanos de una política de un destino común, sino apasionados por leer cómo hacer para que en el estado de degradación y de falta de sustancia de la vida política, ese ciudadano desprovisto de capacidades como lo dijo Schumpeter, a través de dispositivos engañosos, le ceda la representatividad para ejercer el poder. Creo que tenemos que develar la falsedad de la idea de que un pueblo no puede hacer política lo grande. Y que los procesos políticos se desarrollan lentamente y progresan. Esto no es así. Mirar lo de Brasil. Y ahora voy al tema brasileño. Uno si compara las realidades brasileñas y Argentina en términos de sus procesos políticos, encuentran diferencias sustanciales. Uno puede adjudicarlas a la voluntad política, a las estrategias políticas, etc. Pero por poner dos. En donde Argentina tiene fuertes ventajas en términos o de la profundidad de su proceso político previo. Una es el tema de la economía. Nadie puede desconocer que las políticas de Dilma Rousseff no eran generadores, por las formas que estuvieron, no fueron generadores de adección popular. En realidad hubo muchos elementos neoliberales. Se dio a la presidenta de la Norte Central a quien hoy aspira por los grandes grupos económicos a ser presidente de Brasil también, Meirelles. Y también la otra cuestión es que la Argentina, por la forma de la salida de la dictadura militar y por los posteriores periodos generalistas que tienen como uno de sus hitos esenciales la realización de los juicios, la diferencia en términos de la posibilidad de la injerencia militar en Argentina y en Brasil son de carácter distinto y la diferencia de desarrollo del proceso económico también son de carácter distinto. Sin embargo, a pesar de las consideraciones y las negociaciones que tuvo o hizo el gobierno brasileño en relación a estos puntos que son neurálgicos de la vida política, el problema, a pesar o por, o a lo mejor autónomamente de esto, y yo me inclino en poner énfasis en esta cuestión, se despliega inevitablemente esta contraofensiva de las derechas del poder económico en Brasil y del poder y de la impronta conservadora en todo sentido. Porque ¿qué pasaban los dos países y otros países latinoamericanos? Habían dejado de controlar el poder y había algunos aspectos y rasgos que implicaban que a pesar de que haya políticas económicas o a pesar de que no se hayan juzgado a los militares como se jugó en Argentina, había una construcción de autonomía de la política respecto del poder económico. Y esto es típico de las sociedades capitalistas, pero mucho más de las capitalistas concentradas. Importa más que la tasa de ganancias, más que la masa de ganancias, más que la marcha de negocios. Lo primero que importa es, no por un capitalista particular, no por un empresario concentrado particular, sino por el conjunto de los empresarios, lo que importa es quién dirige la política. Y se haga con un programa o con otro programa. Si el que dirige la política no está directamente controlado por quienes aspiran a tener una conducta estratégica de largo plazo, el destino es la confrontación y el conflicto. Por eso es absolutamente ilusoria cualquier alternativa política que se plantee un despliegue que no incluya al conflicto como una cuestión central en términos de poder construir el futuro. El conflicto nunca, no hay ninguna condición táctica ni estratégica en la cual haya una posibilidad de avanzar, sino hay una hipótesis de conflicto que trate permanentemente de correr hacia adelante la posibilidad del retiro de la condición de poder por parte de los sectores eminentes respecto a una intención autónoma de poder. Está claro que esa intención autónoma de poder estuvo basada en la cuestión fundamentalmente de la construcción latinoamericana y en este sentido no es ajeno el problema de Brasil a los problemas que se presentan en otras partes de la región. Por eso en el texto cuando se incluye esta parte no se habla solamente de Brasil sino que hay otras menciones a Latinoamérica, a Venezuela y a Bolivia para poner los dos lugares. Ahora, el otro punto que me parece crucial esta semana o interesante es la conversación de Cristina Fernández con Correa. En la conversación de Cristina Fernández con Correa aparece un elemento absolutamente central y Cristina vuelve en esa conversación a diferenciarse claramente en términos de altura de todo el debate político que se está desarrollando en Argentina. ¿En qué sentido Cristina vuelve a diferenciarse? Cristina hace un cuestionamiento, dice, con estas constituciones liberales desde 200 años no se puede marchar más. Estas constituciones liberales no prevén, por ejemplo, el tema de la concentración económica. No prevé, no existen los actores de la concentración económica, no prevé la existencia de las corporaciones económicas. No prevé las lógicas de participación popular. O sea, apunta a que este constitucionalismo liberal no está, y está buena la carta también, hay un párrafo ahí en la carta, donde dice que el liberalismo que aparecía de una manera diferente a temas represivos, ahora se junta en una bicentriz con los temas represivos. Y se junta con los temas represivos porque el constitucionalismo liberal no puede, no tiene la posibilidad de permitir el deslice de un tránsito permanente en una vida institucional democrática. Esto tiene, tenemos que pensar, y es importante que sigamos hablando de la Argentina porque no es ajeno al Brasil esto también, que el devenir de los acontecimientos en nuestro país, si bien tiene una autonomía relativa de Brasil y tiene estos elementos diferenciadores que mencioné antes y otros más, el curso de las acciones parece concebida en la misma matriz. Por eso en la carta también aparece la idea de que esto no es como el plan Cóndor, pero que algo tiene de aquello, lo tiene. Porque hay plan continental. Y esto no es teoría conspirativa. El papel que jugaron los medios en Brasil y que jugaron los medios en la Argentina. Y cuando el tema se volvió más álgido en términos de la batalla política, aparece en ambos lados también el creciente e incremento del tipo de degradación del poder no elegido por el pueblo, sino del poder permanente que tienen las repúblicas liberales para controlar, que le están inmediatamente gobernando, que es el poder judicial. En Brasil ahora aparece la idea del voto por convicción. Y en la Argentina no estuvo ausente en los debates que se llevaron respecto de temas de actuación del poder judicial, la idea también del voto por convicción. Pero ahí se desplegó con todas las decisiones. En ese marco, una de las cosas que han desaparecido, que unen a toda la región, es la pérdida de peso de las institucionalidades que armaron los gobiernos con autonomía respecto del poder económico durante todo el periodo anterior. Porque el mundo azul no aparece, porque no aparecen las instituciones que se fueron armando durante el periodo anterior. Y esto, de alguna manera, también refleja que las construcciones institucionales que permanecen y que renacen, como la Organización de Estados Americanos o como las instituciones económicas de carácter permanente, que se armaron con participación de los yanquis, renacen y que se armaron durante el periodo previo, subyacen en un esqueleto que hoy no tiene posibilidad de tener una potencia o que hoy no es convocado con posibilidad o posibilidad de potencia. De manera que en Argentina también no solamente tenemos un macrismo que opera de la manera que opera, sino que el macrismo no es una estática sino que es una dinámica. Y esa dinámica nos conduce a la democracia. Y tal vez, y esto en términos de recuperación del periodo histórico anterior, y esto también revela la importancia de lo que significó el kirchnerismo, si no hubiéramos tenido kirchnerismo, y esta tiene un grado de evidencia en términos de cómo Kirchner dialogó y resolvió el tema con Dualde, en términos de eso que Berlitz y con cuenta que Escribano tuvo la reunión con Kirchner acerca del tema de los juicios, que si no hubiéramos tenido el kirchnerismo, si no hubiéramos tenido esta impronta, esta impronta de romper con la idea del realismo, porque si algo hay con el kirchnerismo, es la negación de la idea del realismo y del posibilismo en la política, porque justamente la posibilidad de dar un paso al frente implica negar la existencia de límites definidos en política. No los existen los límites definidos en política. No existen posibilidades, existe lo que irrumpe como hecho de acontecimiento y también existe la lectura que uno hace respecto de dónde está dispuesto a poner y hasta dónde llegar. En ese sentido, en los turnos que nos tocan como poder económico, como poder político, la fuerza popular tiene que hacer su mayor despliegue, su mayor despliegue en términos de lo que sería, para poder menguar las fuerzas del poder económico. Y en ese sentido, yo quería evocar la 125, porque la 125 significó el momento, hubo confrontaciones previas, pero la 125 puso esa confrontación no sólo en terreno de la prensa, no sólo en terreno de los medios de comunicación, puso esa confrontación en términos de los cuerpos de los hombres en las calles disputando la política. Y ese signo es el signo necesario para el despliegue de cualquier proceso popular. Ahora, si hoy algo va a ser sustantivo en la definición del Brasil, no va a ser el comportamiento de la justicia, si van a hacer esto, si van a hacer lo otro, esos devenires de la vida institucional que también son importantes. Pero la posibilidad de la movilización en la calle va a ser definitoria. Y eso vale también para la Argentina en el sentido de que la fuerza política que vayamos a armar para enfrentar el macrismo va a tener posibilidad de retornar a un proceso político como el que nosotros vivimos y el que queremos reeditar en un futuro. No, te termino. Nos queremos reeditar en un futuro. Siempre y cuando esté imbuida de estas cuestiones. ¿De qué cuestiones? Fundamentalmente de la cuestión de entender que para poder ser realidad ese retomar del camino histórico del cristianismo para establecer un nuevo turno de gobierno nacional y popular es imposible sin desplegar fuertemente acciones que tengan que ver con la movilización popular en un momento o en otro momento. Porque la lógica que tiene la democracia pragmática la democracia entre comillas pragmática es justamente obturar el desarrollo de la presencia en las calles de las organizaciones institucionales del pueblo de las organizaciones gremiales, etc. Por eso es combate permanente a todo lo que implica la herencia de una institucionalidad a la cual se la quiere destruir. Yo creo que estas cuestiones hay que ponerlas en debate porque efectivamente y yendo un poquito más allá de las cartas a partir del proceso brasileño y a partir del defalco al que está siendo sometida la nación hoy entre paréntesis excelente la propuesta y la nota perdón, el ensayo publicado por Zaffaroni en página 12 el día domingo en términos de la de la de la de la de la de la acusación delictual en relación a la forma que se está tomando la deuda es de de la bueno, decía pero 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 le dijo el tema de la que termino con esto que es lo que quería afirmar al final de la intervencionista el macrismo tiene un camino de destrucción de la democracia no es una derecha democrática porque su lógica es el vaciamiento para después tener inclusive como las alternativas posibles aún y no descartables la brazinalización de la política argentina sobre todo si allí pasa la cosa el tema de la brazinalización de la política latinoamericana va a tener este sentido en esa prácticamente el tema brasileño es lo que le da mucha más vigencia a este tema analítico no para afuera sino para que lo pensemos nosotros de lo que está ocurriendo en la Argentina